Tlaxcala 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 Vamos Si El pulso está intacto, la verdad es la misma Hasta se siente mejor Buscando cada paso en falso para cumplir canciones Agotando el último recurso no vas a decaer El tiempo se detiene el sol a mirar como mueres Mil veces caíste y aquí estás de vuelta Haciendo recorcer cada noche de alcohol Como en el 90 Está como en el 93 En la penumbra somos los fantasmas que prendieron la luz No estamos en ningún lugar pero a la vez en todos Agotando el último recurso no vas a decaer El tiempo se detiene el sol a mirar como mueres Mil veces caíste y aquí estás de vuelta Haciendo recorcer cada noche de alcohol Como en el 90 Desde el último rincón de Sudamérica son horas de llegar Y va a caer, y va a caer, y va a caer Yo sé que va a caer Nunca cayó, nunca cayó Nunca cayó, nunca cayó Nunca cayó, mierda, nunca cayó Quitillas, cápita, sí, oh Ey, oh, 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 oh Santificado sea flaquita tu nombre Y mi profana se debe besar y comerte Maldito el día en que te dije que no Dicen lo que no te mataste hace más fuerte Ya no voy a cruzar el mismo puente Y como dice la canción yo sé que no Sé que no se olvidar tan fácilmente Sé que no se olvidar Ay si me pierdo me tranco repito en mi cabeza Cada estupido es que quiero decir Canto y quiero fumar pa' no pensar más en ti Desorientado voy entre tanto desorden O coina tengo si ya no te puedo ver Tú puedes salvarme, elevarme Rosita sagrada cuando te esperé Y es que no hay situación más orate Vaya condena y te remonta el corazón Y es que no se olvidar tan fácilmente Y es que no se olvidar Ay si me pierdo me tranco repito en mi cabeza Cada estupido es que quiero decir Canto y quiero fumar pa' no pensar más en ti Ay si me pierdo me tranco repito en mi cabeza Cada estupido es que quiero decir Canto y quiero fumar pa' no pensar más en ti Se me viene, se me va y se me viene Se me viene, se me va y se me viene Ya la de mi amor me monto más en el corazón Por primera vez te escucho Se levanta el ánimo de muerte y baila con mi corazón Te veo, se levanta el ánimo de muerte y baila con mi corazón Te veo, se levanta el ánimo de muerte y baila con mi corazón Te veo, se levanta el ánimo de muerte y baila con mi corazón Me da, se levanta el ánimo de muerte y baila con mi corazón Me pierdo, me trampo, repito en mi cabeza Cada estupidez que quiero decir Canto y quiero fumar, pa' no pensar más en ti Ay, si me pierdo, me trampo, repito en mi cabeza Cada estupidez que quiero decir Canto y quiero fumar, pa' no pensar más en ti 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 Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Al menos se pierde ¡Hey! No puedo quedarme pegado al techo Nunca tuve claro mi vida Cuando tenga todo No voy a esperarte Para ver que tenemos cosas que hacer Y el tiempo es claro este juego Y el tiempo corre Como siempre Y sé que esta semana es negra Y nunca es tarde Me confiaré en el coche Y me quemaré el tiempo Al que tome el coche Quiero estar trayendo Y no Por querer es que de todo el pueblo también sabe que al menos es viernes. Y el corazón te recociarás una trampa, ver si te quieres caer y el corazón te recociarás una trampa, ver si te quieres caer. Y el corazón te recociarás una trampa, ver si te quieres caer y el corazón te recociarás una trampa, ver si te quieres caer. Y el corazón te recociarás una trampa, ver si te quieres caer, caer. La noche quiere vernos bailando. Que más te importa que estar aquí, que estoy caer, doy igual, doy igual, doy igual. Tú no me estabas buscando y yo te estaba esperando. Quiero ver cómo te mueves, a veros cómo te mueves. Quiero sentir que toda vuelta me está desateco tu nombre, vámonos pa' donde. La noche se ríe, la noche se ríe, la noche se ríe, el amor se ríe, el amor se ríe, la noche quiere vernos bailando. ¿Qué más te importa que estar aquí, que estoy caer, doy igual, doy igual, doy igual. Tú no me estabas buscando y yo te estaba esperando, 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 esperando. Desde el último rincón, Sonora de Llegar. Muchas gracias, Sonora de Llegar.